El 3 de febrero de 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas. Con el paso de los años, el INAH se ha consolidado como una institución con plena facultad normativa y rectora para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, tarea que se sustenta en la investigación científica de calidad en las áreas que le ocupan. El INAH cumple su misión de contribuir a la recuperación de la memoria y la consolidación de nuestra identidad, valores que se vinculan con los anhelos profundos de equidad, diversidad cultural, justicia social y comunalidad. No es circunstancial que este majestuoso recinto, construido en su mayor parte durante el barroco del siglo XVIII, sea la sede que nuestro director haya designado para festejar los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues representa los orígenes y la memoria de nuestra institución. Quiero agradecer este reconocimiento a quienes lo promovieron y obviamente a mi institución. Nuestra institución en estos 85 años y tres días ha crecido y ha cambiado. Luchemos entre todos para que sigamos creciendo y mejorando. ¡Ahora no va a las investigaciones! Gobierno de México